Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Jorge Landeros, soy representante de México en la competencia Bacardí Legacy Cocktail Competition, con mi coctel Unión. Bienvenidos a su bar de Bacardí. Unión surge por la conexión con los clientes. Yo soy bartender y siempre tenemos esa conexión con la gente. Siempre preguntamos alergias, la conexión con la gente, la conexión del bartender con sus productos, con sus insumos, así mismo con los destilados. Debes de estar muy relacionado con ello para que tenga el cliente una buena experiencia. Y pues esa unión no nada más la hago yo. Desde el anfitrión, la recepción, el ballet parking, todos, los chicos que te limpian la mesa, todos hacen esa unión, que te lleva a una experiencia. Para este coctel vamos a utilizar limón, piña, estrega, miel maple y ron blanco, Bacardí cartablanca. Miel maple, estamos en miel maple, estamos utilizando noble, el maple noble. Usamos de jugo de limón, utilizamos 25 mililitros y 20 de miel maple. En el bar. Sí, en el bar, estamos en Sanaya, haciendo algunas pruebas, fuimos al bar y montamos todo, montamos la idea, montamos el trago, la cristalería, todo. Eso es en el bar. Entonces, la miel maple de Canadá, jugo de limón de México, el estrega, es un licor de hierbas, su base es azafrán y tiene como 70, 80 raíces. Utilizamos 15 mililitros. Y ahora Bacardí cartablanca, que es el que une al grupo. Utilizamos 60 mililitros. Sí, jugo de piña. Entonces, hacemos esta unión. Lo probamos. Siempre es importante probar un coctel antes de servirlo al cliente. Así nos damos cuenta si le falta acidez, si le falta al usor, si le falta alcohol. Yo creo que influye mucho el bartender. Cómo haga esa unión con el cliente. Influye mucho. Vamos a utilizar un vaso al fashion, que vamos a escachar con una sal de cítrico. Esta sal la hacemos en casa. Lleva naranja, toronja, limón amarillo, sal y un poquito de azúcar. Y esta es una alternativa para resaltar sabores. El sal nos ayuda a resaltar un poquito los sabores. Y este es el momento divertido. El shake. Usamos hielo cubo. Y hacemos un doble colado. Les presento al chef, chef Julio Luna, es el chef de banquetes del hotel y pues bueno es el que me ha ayudado a maridar el coctel en el hotel con sus platillos. Ok, bueno les presento Legamente Unión, el trago que se ha vuelto tan popular por Jorge, está hecho a base de piña, lógicamente bacardí, tenemos algún licor de hierbas y una sal de cítricos. Este trago lo pasamos a este platillo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un atún sellado con un poco de sal de cítricos, algunas especies, tenemos una salsa de achiote, tenemos una piña que le dimos una cocción al vacío, que es una técnica muy interesante y lo que hicimos básicamente es cocinarla con el trago de Jorge, lo que es Unión. Julio, ahora vamos al postre, platícanos qué preparaste para maridar con Unión. Muy bien, perfecto. Aquí tenemos dulce pecado, que bueno, con el Unión, es un postre típico que mi mamá me prepara de chico, lógicamente le hice unos cambios. Tenemos aquí un chocolate, es el chocolate con un bombón, tenemos una gelatina por el medio de piña, lógicamente por lo que presenta este cóctel. Créanme que se van a enamorar de este postre junto con este cóctel. Vamos a demostrar en la competencia qué unión se puede replicar también en Alemania. Es uno de nuestros grandes retos. Tenemos un reto del plan promocional, que es donde tú les explicas a los jueces cómo y dónde se desarrolló tu cóctel. Después vamos a tener una presentación con el público, dura 7 minutos, en donde tú explicas tu inspiración, por qué cada ingrediente, qué te motivó a hacerlo, por qué llegaste a ese momento y cómo lo relacionas todo eso con la familia Bacarín. Ese es un reto también muy fuerte, ya que 300 personas haciéndote y cámaras y todo esto. Pero, bien, nos estamos preparando. Vamos con tal actitud de ganar. ¡Gracias!